Nací en la Petit París Es mi Goya, mi ciudad Tierra de los pescadores Fiesta de este gran mundial No te lo puedo explicar Porque no vas a entender La corrida que he perdido Buscando al surubí Hoy la espera terminó Forastero, pescador De nuevo el mundial de pesca La revancha comenzó Muchachos Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar esta fiesta Quiero ser campeón mundial Y al coqui En el cielo lo podemos ver Con su canción emblemática Erizándonos la piel Muchachos Vamos a hacer podio del surubí Con mi hermoso surubí Quiero la pieza mayor Quiero ser campeón mundial Y al coqui En el cielo lo podemos ver Con su canción emblemática Erizándonos la piel Erizándonos la piel Con mi hermoso surubí Quiero ser campeón mundial Con su canción emblemática Quiero ser campeón mundial Quiero ser campeón mundial Quiero ser campeón mundial Gracias.